Juan quiere ser jugador profesional de fútbol. Navegando en sus redes sociales, encontró una serie de videos que llamaron su atención, pues le explican cómo hacer grandes jugadas con su balón favorito. Juan está inmerso en un ecosistema digital, como muchos usuarios, clientes o consumidores de la marca de su balón u otras marcas, donde son guiados a través de canales digitales para completar una acción que responda a los objetivos de las organizaciones. Cómo logramos un ecosistema digital, conociendo al público objetivo y cómo interactúa con las marcas. Teniendo claro el perfil de los usuarios o consumidores, definiendo los canales y rutas de contacto y construyendo contenidos que acerquen al cliente a la acción que buscamos, que puedan ser consumidos desde diferentes canales, pero siempre complementando el mensaje central de la marca. ¡Gracias!